Estamos trabajando con los ingresantes a la universidad y que solicitan becas que tienen la posibilidad de pedirla a través de la página web hasta el 16 de marzo. La documentación la tienen que digitalizar de alguna forma u otra y subirla toda a la página, pero para poder hacer eso tienen que estar inscriptos en la carrera. Aquellos chicos que están pre-inscriptos no lo pueden solicitar hasta que cumplan el requisito para ser alumno ingresante a la universidad. ¿Y qué información se les solicita que tienen que digitalizar y cargar en la página? Sí, tienen que digitalizar todas las documentaciones, cómo está completo el núcleo familiar, los ingresos, todo ese informe socioeconómico. Creo que lo más importante todo es el informe socioeconómico y los ingresos que percibe el grupo familiar. Si aquellos compañeros trabajadores que están en la economía informal lo pueden hacer a través de una acción jurada de ingresos, lo pueden hacer a la policía o en el juez de paz. Las inscripciones son hasta el 16 de marzo. ¿Han recibido ya varias consultas, ya varios chicos han presentado esta documentación? Sí, hemos recibido varias consultas y también ya hay solicitudes ya cargadas en el sistema. Inclusive hay chicos que han solicitado de ver con alojamiento y ante la situación gravosa que tiene la situación económica de cada grupo familiar, ya están alojados en la residencia aquí en la universidad. Luego de la inscripción, ya del cierre, ¿cómo continúa el proceso de evaluación y cuándo están los resultados de los chicos que van a acceder a estas becas? Mira, la evaluación en medida que los chicos completan la documentación y ya están todos completos, los vamos evaluando porque son ingresantes, no tenemos que esperar nada. Hay muchos chicos que han sido evaluados, inclusive los chicos ya se pueden visualizar a través de la página web el orden médico en donde están ubicados. Por ahí no es tan certero hoy porque ese orden de mérito va sufriendo modificaciones día tras día, porque el médico que vamos evaluando se van corriendo los órdenes de mérito. Porque no es lo mismo que el que renuevo, que es cursante, que tenemos que esperar que pasen los turnos de exámenes. ¿En total cuántas becas se otorgan? El año pasado tuvimos otorgado alrededor de 800, 50, 880. ¿Y este año tienen el mismo monto? Este año, no te olvides que el monto del presupuesto de becas es el 2% del presupuesto de la universidad. Si se incrementa el presupuesto de la universidad, se incrementa el presupuesto de becas y a su vez podemos incrementar la base de becario. Inclusive el año pasado tuvo un fuerte incremento de becas. El año pasado se incrementó el 100%, porque en junio del año pasado estaba 5.000 y en noviembre se le llevó 10.000 pesos la beca de ayuda económica.